...se lo merece. Señor ministro, por este proyecto, ¿verdad? Que ya estamos viendo los hechos. Antes se hablaba de, son solo palabras, pero se ven los hechos. Pero también preguntarle noticias a nivel nacional. Pobladores de Colón dan plazo de 15 días para derrogar prohibición de armas o dar salvoconductos. Bueno, esto es lo que trasciende a nivel nacional. ¿Qué opinión le merece? Bueno, esta semana que está finalizando, hubo unas tomas. El director general de la policía, general Juan Manuel Aguilar, se trasladó allá, me dio con ellos. Y nosotros el miércoles nos sentamos en el despacho de la Secretaría de Seguridad en el local y ellos plantean varios escenarios. Derogación total del decreto. Recordemos que este decreto fue implementado en el 2012 porque había una realidad de violencia y criminalidad en ese departamento. El segundo planteamiento de ellos es una derogación parcial. Y el tercer planteamiento de ellos es una reforma que pasa por otorgar salvoconductos a las personas naturales. Nosotros ya conversamos con nuestra presidenta, la licenciada de Irizomara Castro Sarmiento, y para nosotros creemos que la salida viable sería la reforma y la otorgación de salvoconductos a las personas naturales. Estamos trabajando en un PCM, posiblemente la próxima semana la estaremos entregando y posiblemente se estaría también aprobando en Consejo de Ministros esa reforma por adición. Así que le acabo de dar a usted una última hora. ¿Qué se está haciendo para evitar el desplazamiento forzado en barrios y colonias donde los menores representan el mayor riesgo según el CONADE? Bueno, se estudió y se preparó bien para ese tipo de preguntas. Nosotros trabajamos de manera articulada. Recordemos que hay una realidad y esa es una problemática que inicia desde el hogar. Entonces, igualmente hemos creado algunas unidades para tratar esa problemática de desplazamiento forzoso y igualmente lo que tiene que ver con la migración. Creo que vamos por un muy buen camino y debemos de seguir trabajando en eso. Ministro, para darle una inquietud, una inquietud es saber si tiene conocimiento es que tenemos poco acceso, los medios de comunicación al plantel para saber cómo va la construcción. No sabemos si usted tiene conocimiento de esta situación. No, no tenemos conocimiento, pero ahorita mismo vamos a coordinar eso. Comisionado Acevedo, no hay quien brinde información. Sí, pero es que hay dos cosas. El acceso al plantel es uno, que eso lo podemos coordinar y aquí con nuestro director de comunicación externa lo vamos a coordinar y información de esto es con la jefa departamental que vamos a girar también instrucciones. Nosotros somos un gobierno abierto al diálogo y eso lo vamos a solucionar de inmediato. Finalmente. ¿Está emitido? Bien.